muy buenas a todos si voy a hacer el evento pero primero voy a hacer esa partecita de la misión abajo 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 donde abajo quiero que vean mi manquiza porque en estos minijuegos 4 de una forma y soy bien manca vamos a ver cómo le hago pero primero la pequeña misión y sigamos hablando con esta gente ok vamos a ver a ver qué dicen esta vez mucho por supuesto no me gusta 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 no es verdad es verdad es verdad no me gusta yo también quiero tener nada pero en la vida real un peluchito De mi aranada favorito, el azulito Es el que nos mandó a abrir el coloso Ok Si Está bien Me encanta como las texturas cargan del asco Pero bueno, no importa Que le tengo todo al mínimo Era subirle un poquito Secados y figuras Es como un ultrán por medio de telepatía Me huele la boca Esa es la que me hacía Esa es la que me hacía No, que parezca más un hongo que una cosa que lo tocó Oh, esa está bonita Asombroso Si, si no lo haces, ¿por qué hacer esto? Si no lo haces, ¿por qué no lo haces? ¿Puedo decir algo más? Okay Bueno, entonces... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No estás nervioso? ¿Tu papá te va a apoyar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? 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 ¿Capturar imágenes? ¿Cómo llegar el видео con un patínacto claro? ¿Qué? Hay mucha montaña... qué presa, la montaña... Las odio..... ¿Qué? ¿Dónde hay algún lugar plano? Fácil de acceder Oh, por Dios Bueno, me tocó ir hasta por acá Bueno, no importa, vamos a ver Demarle, no importa Así me exploro y por ahí derecho Si... Por ahí derecho hago un desmadre Vamos a ver, cómo le hago Veamos Ah, aquí hay una cosa de observación Un mirador Oh, por Dios, es épico O sea Tengo que ir hasta por allá Oh, cómo es el asunto Mi falta de lectura últimamente Seguir, voy a seguir Ok, ya que yo no suelo leer Sino escuchar los diálogos Es que yo no leo Sino que escucho los diálogos Entonces por eso Por eso no estoy acostumbrada a leer Rara vez leo Ya que eso es lo bueno de entender japonés Así que Ay, por favor Let's go Eulita Aguanta O se puede subir por otro lado Ay, yo no sé Ya me subí por acá ¿Será que aquí puedo descansar? Ok, vamos a ver Efectivamente No Y allá están las florecitas que recargan ¿Será que voy a descansar? No, creo que no Necesito comida Vamos Necesito Esta comidita Pero al menos Para aguantar hasta por allá Muy bien Ay, hay un ¿Cómo se llama? Un dendróculus Qué buen momento Para aparecer el dendróculus Te voy a agarrar después Por ahora Estoy concentradísima en llegar arriba Y hacer el evento Y conseguir muchas protogemas Para más deseos Obviamente Ya voy a subir así A ver si soy capaz Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Necesito despacito Mi eula Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Mi eula Mi eula preciosa Mi princesa Mi reina Ahí lo logró Muy bien Eh Pero ¿Dónde está el Sí Digo el Dendróculus A ver ¿Dónde está? Ah Después lo hago Vale Veamos Let's go Ah, espérate Tengo que equipar esa Eh Esta cosita Perfecto Ok, ahora sí Let's go Corramos Lo más rápido posible Weee Es que Ah, bueno No tengo que correr casi Mija, no voy a pelear Contra ti Así que no se preocupe Siga con su baile Perdón por interrumpirla No ¿Por qué tenía que aparecer Esa misión En ese momento? No No, no, no No es un buen momento Para que aparezca Misiones ¿Dónde es? ¿Dónde es? Estoy más perdida Que embolatada Bueno Ya casi llego Creo Oh Oh ¿Será que puedo tomarle fotos A esto? Oh Ah, es que están en toda esta área Perfecto Ok ¿Será que lo puedo tomar a ellos Y me lo vale? Sin que me Partan la madre Muy bien Micoteros O como se llamen Me voy a acercar un poquito Tomar la foto Así No te me vayas Si funcionó Ok Veamos Micoteros O como se llama Bueno, eso Espérate ¿Qué? Ahora es tomar por allá foto ¿Dónde? No voy a ir a lo loco Si ahora resulta que es en la Bueno, al menos aquí hay una Bueno Vamos a ver Ahora que Aquí le tengo que tomar foto Lo bueno es que esto se lo indica Ok Después voy a hacer El siguiente De combate Uno de combate Y luego Y luego una de foto Una de foto Y luego el de Eso Bien dicho Ok Vamos a ver Si este es el de patillo Tengo que tener cuidado De no valer madres Porque esas vainas te atacan Si eres muy acelerada en la vida Ok Veamos Igual a mí no me gusta matar Los animalitos Aunque son falsos Vamos a ver Por acá hay un patillo ¿Cierto? Para acá el patillo Ok Veamos Nada más Espérate ¿Qué? Espérate ¿Qué? Ah Le tengo Le puedo tomar foto a esto Ya que me lo captó Entonces dije Esto Ok Ok Veamos No Eh Puedo tomarle también foto Al cocodrilo Los cocodrilos Venga mijo Perfecto Creo que le puedo tomar foto a esto Espérate Espérate ¿Cómo es esto? Creo que estoy haciendo esto Y no estoy entendiendo absolutamente nada A ver Aquí ¿Qué puedo tomar? Ah Eh Bien Aquí Le tomé fotos a Muchos animalitos Aquí a esto Eh Ok Y aquí A esto Ok Voy a tomar la última foto Aunque yo no recuerdo Donde hay patillos La verdad Y ahí hay un cofre Ya sé dónde está Después lo ¿Será que se puede tomar fotos a los? Obviamente no Veamos Eh Entonces eso Me voy a tomar En mi tiempo porque A ver, puedo tomar un Más de cerquita Más bonito Perfecto Mucho más bonito Aunque ya la tengo guardada Bueno Ah, espérate, puedo ir por allá Pero ya voy a ir al siguiente juego Que es el de correr Me voy a teletransportar aquí Voy a hacer al... Espérate, voy a ir en orden Voy a ir en orden Voy a ir en orden Voy a ir Veamos Veamos Aquí en orden ¿Cuál sería el que...? Ah, espérate Espérate Tengo Tengo unos pájaros Aquí perfectos Perfecto Más que perfecto Imposible Bueno Ahora voy a hacerlo El correr ¿Qué era lo siguiente? Yo sé Ahora sí Voy a hacer lo siguiente ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Espérate aquí Perfecto Aquí ya tengo Todas estas imágenes Y aquí ¿Cómo es el asunto? ¿Aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estado normal? Pues sí, güey Bueno Me tomaré mi tiempo Lo bueno es que dura 25 días el evento Bueno, veamos Ah, sí, lo voy a correr ¿Será que se le puede tomar una foto a esto? Pregunto Si es así Pues le tomo foto No No, no se puede Perfecto Ahora sí lo voy a correr Me desvío siempre Ok Ahora veamos ¿Dónde está el sí? ¿Dónde? Esto es lo de correr, ¿cierto? Ok, enemigos ¿Cómo le hago? ¿Dónde está? Espérate Más perdida Y no he gastado resina A ver Ah, ahí está Ay, no me digas Que tengo que matar A los enemigos Ahí, por favor No Lo quiero A ver Oh, por Dios ¿Cómo es esto? En primer lugar ¿Quién me explica? Ah, Dios mío Muy bien Aquí, por acá Ya me perdí Sí Ay Soy un asco en esto Estoy más perdida Ok Creo que aquí voy Mejorando un poquito Más o menos Por acá paso Y aquí Y aunque no recogí La resta de monedas Me imagino que es eso Sí Así como sí Salir del desafío O sea ¿Qué? ¿Sólo eso? Ok Veamos Lo de correr Ah, es esta zona Ay, la hice bien Toda Voy a hacer otro De correr Voy a hacer esta Mira desafío Veamos Ah, esto está cerquita Donde llegamos Y luego Voy a hacer lo de Lo otro Lo de combatir Y eso Está bueno el evento Está bueno Me gusta Está bastante dinámico Y dura bastante Ok A ver Por acá ¿Dónde está? Según esto Por aquí está A ver ¿Dónde está la marca? ¿Estoy ciega? O no lo veo Aquí está Aquí está Ok Vamos a darle A ver ¿Cómo le hago? Ay, no Veamos Eh ¿Cómo es esto? Hit me Bueno Vamos a ver Si este lo hago mejor Voy a hacerlo así No perfecto Gracias Ay Creo que iba saltando Por allá Ok Vamos por acá Eh Por acá Por acá Ay A ver Por acá Ay Pero ¿Por qué soy así? No Eso Soy increíble Ok Ya terminé Esta Ah No Reclamado Salir A ver ¿Cómo le hice? Esta Ok Bueno Bueno Al menos reclamé Lo que me importaba Bueno Ok Esto está muy bueno Veamos Lo de los jefes Veamos Que es lo que me falta hacer En este Este no sé Derrota Sin recibir No es tan importante Pero lo voy a intentar Y al Y al costo Y al costo destruye Un pistilo negativo ¿Cómo así que un pistilo negativo? Bueno Ok De Primero vamos a pelear Contra Lo que te dicen ahí Y ya después Y le hago Aquí Como es Este Aquí Primero voy a hacer una de estas Ir a desafío Y el primero que me salga Aquí Seguir Vamos a Punto de Teletransporte Y luego De último voy a hacer Los jefes Solo por Por Porque sí A ver Si Si No soy tan manca A ver Si no son muy largos Los de combate Vamos a ver Vamos Por acá No me digas que es Que Ah no Por favor que no seamos Son amarchitas Porque son muy mamonas De hacer Vamos a ver Derrota Los dos enemigos A todos los dos Ah Aquí Así como si Ok 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 Ahora sí Voy a dar desmadre Estos enemigos Así Perfecto Muy bien Manquísimos Como siempre Ok Ok Vamos Let's go Son doce enemigos Esporas Esto es más que todo En farmeo Al parecer Perfecto Ahí vi un Un dendróculo Desde aquí Ok Ok Vamos Ok Vamos ¿Por qué tiré la ulti? Bueno No importa Voy siete enemigos Dando madrazos Mi princesa Hermosa Ok Me falta este Pequeñín Tonti Perfecto Desafío completado Obviamente A ver Estoy probando Todas las cosas Del evento Está muy bueno A mí me gustó No sé a quién A ver Y qué Ok Qué montón Aquí qué Oh por Dios Interesante Y por último Ya que sería Va a poner muy largo Este video Pero No importa A ver ¿Cómo agarro esa vaina? Sin que me Sin entrar a la zona Desgraciadamente Esta Porque esta zona Es muy mamona Después lo hago Ya sé Que está cerca De Ok Yo dejo De seguir Después agarro El Dendroco Ya sé Que está cerca De De aquí Ahora voy a hacer Una vez Este jefe Y otro Del otro Aunque no entiendo Cuál es el Pistilo negativo Pero Lo voy a intentar Y además Necesito Cositas De este jefe Así que Perfecto Ok Veamos Vamos por acá Sin caerme Porque me he caído Un montón de veces Y lo bueno Es que acá Hay mucho Ahí abajo Hay muchos hongos Para el Farmeo Ok Esta zona Es perfecta Para el Farmeo Ay Mijo Mijo Espérenme Ok 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 No quito mucho Pero bueno Ay Me la mataron Súper triste De un madraso Me la mataron Ok Ok Hay dos madrasos Los que da este Pollo Bueno Ala Se está riendo Ay No Ah Mijo ¿Qué vas a hacer? No sé No sé ¿Qué hice ahí? Ah Mijo 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 Tengo el escudo Pero aún así Deje de hacer eso Ok Muy bien Muy bien Muy bien A ver, a ver ¿Qué me da? Ok A ver, ¿qué? ¿Qué lo hice? Ah, vaya Me parece que sí completé esto Vaya Interesante Ahora voy a hacer el otro jefe Y con eso terminamos todo Ah, no, espérate ¿Qué? Lo de... ¿Cómo se llama? Lo de hacer el muñequito no lo he hecho Pero eso lo hago otro día Porque eso es como más relajadito Después voy a poner a hacer eso Pero está muy bueno el evento Muy entretenido Y lo bueno es que dura bastante Jeje Entonces se pueden tomar su tiempo para hacerlo A ver ¿Cómo hago esta vaina? Primero revivo a Colette Porque ya valió madre En primer lugar Aunque creo que no me va a ayudar mucho acá Ok, veamos Eh... Le voy a dar un poco de posho Ok Veamos A ver A ver ¿Cómo le hago? Porque yo Lo... No sé cuál es el pistilo negativo ¿Aquí? Es que yo voy a lo loco A mí yo... Yo no me fijo en que yo no sé qué Es que yo... ¿Cuándo? Ok Ok Por acá Perdón Es que cuando... Sí No sé qué estoy haciendo ¿Y cuál es la... La... Ah Aquí está No lo veía Está cieguísimo Ok 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 Ay, no has cansado de hallar la ulti Pero por favor, esto si no le va a quitar un carajo Ay, sálvenme, por favor ¿Cómo se me ocurre hacer una locura así? Bueno, mientras tanto Voy a revivirlo Ay, Dios mío, ya se está Está perfecto para darle golpes Ok Eso, démosle, démosle Eso, caracol, está durísimo Ahora se va listo Ok, veamos Posiblemente valga yo Bueno, ni tal Ahora se va listo con esto Ah, no Un poquito de golpes Oh Se escuchó el más atrás Y feísimo Ahora recogerlo de esta cosa A ver qué me da Me dio tres Bien Bien A ver si ya completé esto No carga Ahora se cargó Ah, sí Ok Espérate, ahora la tienda el evento A ver Yo ya me compré una de algunos protogemas Y las cambié por Por los deseos Así que voy a canjear esto Y todavía me falta esto Así que Oh, por Dios De la eterna caridad Bueno Después los canjeo Ah, espérate La tienda Para ver Lo que puedo comprar con No, el otro A ver Quiero comprar Este Quiero comprar este Este Es como de orino Parece Me gusta este Aunque este también me gusta De hecho me todo me gusta A ver Aquí está este Vamos a comprar este ¿Qué más se puede comprar? Los cuerpitos Voy a comprar este Voy a comprar todo Lo que pueda Bueno Perfecto Jejeje Y entonces Bueno Este fue un video Haciendo Partecitas del evento La verdad Está bastante Entretenido Obviamente Le hice despacito El resto Lo voy a hacer Ahí Con Con paciencia Y todo eso Espero Les haya gustado El video La verdad Fue bastante Entretenido Vieron mi manquesa Se murió Un personaje Bueno Un personaje Dos veces Y pues Espero Les haya gustado Lo terrible Que estoy jugando Esto Y pues Con eso Me despido Chaito Chaito